Buenas tardes, República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes, América, yo soy Carlos Batista. Más bello que va a haber. Lo más lindo que usted está viendo. La gente tan bella como yo, no se va a comer una miserable galletita como esa. Un dulce, menos un dulce de esos baratos que tú tienes. Tiene que dar cosas, cuando una gente tiene ese glamour que yo tengo, hay que darle algo que combine. ¿No se va a perder? No, ningún agrado. Yo no creo en eso de agrado. El que me vaya a hacer a mí un regalo, que me lo haga bien, bueno. Pero no es un regalo barato. Porque eso no es verdad, de que con las intenciones basta. Eso no es verdad. De que la buena intención es la que basta. Es mentira. No, 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 no. La que lo dude o el que lo dude, que se mire en un espejo o mire a su alrededor. Si no es mezquino, si no es mezquino, se va a dar cuenta que eso es lo más bello. Pero son tan mezquinos que se atreven a pelear a las mujeres cuando lo ven mal. Pero mujeres, eso fue lo que Dios les dio. Confórmese con eso. Confórmese con eso. Ey, ey. ¿Ustedes saben que en este país, es un país sui generis. Lo que está pasando ahora con el Ministerio Público de aquí es lo mismo que pasó en Costa Rica. Lo mismo que pasó en Honduras. Lo mismo que pasó en Nicaragua. No, no, en Nicaragua no, en Guatemala. ¿Verdad? Lo mismo que pasa en Perú. Lo mismo que pasa en Ecuador. Es un ajedrez. Se van cayendo las fichas. Lo mismo que pasa en otras ciudades, en otros países de América. Que los Ministerios Públicos están trabajando. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Si el Ministerio Público no actúa, no sirve. Y apaya. Y gente que hace denuncias sin tener ninguna prueba. Si el Ministerio Público actúa, pelea. Y dicen que eso es un bulto, que eso es un blog, una película. Y entonces, si detiene gente, entonces hay protesta también porque lo detiene. A mí sí no me van a detener. Yo no he cogido nada, ni me han dado nada. Ni siquiera una miserable carretera. Nada me dieron. Es que, ustedes saben que, ciertamente, aquí pasan cosas. Que a veces el Ministerio Público habla. Pero cuando habla, después de haber hecho un bulto. ¿Qué están acabando con el Ministerio Público? Sin saber si la gente que han detenido han hablado. La gente que habla. ¿Verdad que sí? Esperen a ver qué pasa. Porque al final, si son inocentes, la justicia los liberará. ¿Verdad? Porque son gente no solo por prestantes, sino porque si no tienen hecha, pues no tienen ninguna sospecha. Miren ahí, por ejemplo, ahí están el nuevo cuadro. El nuevo cuadro que le llaman calamar. Que parece que a todas las operaciones del Ministerio Público le van a llamar con un pez. Con un animal marino. Calamar. ¿Verdad? Y ahí están. Pónganle de nuevo fotito. Fíjense ahí. Ahí incluyen incluso. Está mi gran amigo Ángel Locua. Y no veo ahí a otro, a mi amigo, José Ramón Perarta. Después a los otros no los conozco. ¿Eh? No, Gonzalo no. No he tenido la suerte ni siquiera de saludarlo. ¿Y qué tú quieres? Gracias a Dios. ¿Y qué quieres? Que diga que bien llame, si no lo es. No, no, fuera de broma. Con ninguno de esos yo tuve la suerte de hablar cuando era ministro. Aunque los llamé. Pero siempre estaban ocupados. Pero esos son los que están mencionando ahora. Como les dije, antes de hacer cualquier desorden, cualquier cosa. Esperen a ver en qué parará esto. ¿Verdad que sí? Bien, vamos a la pausa, Benny. Sí, señor. Volvemos en breve. ¡Verdad! Vamos a la pausa. ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete!